Hoy en algunos estados provinciales comenzaron las clases, en algunos distritos escolares, en otros no, 5 millones de chicos creo que son los que no pudieron dar inicio al ciclo lectivo. Independientemente de esto, hubo también una marcha de docentes hacia Plaza de Mayo para reclamar por la reapertura de las paritarias. Sergio Romero es Secretario General de UDA, la Unión de Docentes Argentinos, uno de los gremios docentes. ¿Qué tal Romero? Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal? Un gusto, ¿cómo les va? Igualmente, gracias por atendernos. Bueno, más allá de lo que acababa de escribir, me gustaría una reflexión suya a propósito de la ocasión, el día del inicio de clases para docentes. Bueno, esto es un hecho lamentable para el país porque si la Argentina, desde el punto que uno la mire, no está dando respuestas a un sistema educativo que está en crisis, está en una profunda crisis en varios de sus aspectos. Bueno, el tema salarial ni hablar, los salarios docentes en la República Argentina son uno de los más bajos del mundo, es el más bajo de Latinoamérica, hay serios problemas en infraestructura, hay serios problemas en la formación y la capacitación de los docentes en servicio, pero no es un problema de la coyuntura, es decir, echarle la culpa exclusivamente a ese gobierno es un error de comprensión del sistema educativo argentino, es decir, la Argentina viene picada de hace muchos años a esta parte, la educación debería ser política de Estado, en la Argentina no lo es, es en general parte de la campaña política junto con la salud y la vivienda, pero tiene una fuerte crisis de hace muchos años a esta parte y lamentablemente una crisis que no se supera sino que se profundiza, y es una lástima porque, y es una preocupación que debería ser una preocupación de todos porque aquel país que no tiene perspectivas de mejora en el funcionamiento de su sistema educativo tiene muy pocas chances de progresar en otros aspectos también, ¿no? Bueno, acá por ejemplo, usted mencionaba recién lo de la política de Estado, pero para que sea una política de Estado tal vez algunos dirigentes gremiales, docentes, no digo que usted lo sea porque yo, más allá de que ahora recién por primera vez estoy identificando su cara, lo estoy viendo a través de la pantalla de Telemax, pero yo no le conocía su cara, ¿no? Pero hay otros dirigentes docentes que están enfrascados en luchas políticas, entonces mientras haya una aspiración política por parte del dirigente gremial, y lo digo con respeto, no quiero faltar el respeto a nadie, cada uno y cada quien construye desde donde quiere y donde puede su propia carrera personal, ¿no? Pero el problema es cuando se utiliza un vehículo que es un bien como es la educación, ¿no? Y ahí está el tema, ¿no? Ahí está el dilema, si está bien o está mal. Yo noto que hay por ahí compañeros suyos, no del mismo gremio, sino digo sindicalistas como usted, que utilizan esa plataforma para lanzarse y posicionarse políticamente. Huelga decir los nombres, ¿no? Pero usted sabe a quiénes me refiero. Y ahí está donde me parece que el debate no se está dando, el debate también entre los dirigentes sindicales, digo, ¿no? ¿Me entiendes? Sí, sí, por supuesto hay que hacer autocrítica en todos los sectores, en todos los espacios. Entonces, el sindicalismo también tiene que hacer su propia autocrítica y reflexionar. Yo le voy a decir algo en lo concreto para no escaparle a la coyuntura. Nosotros como organización sindical decidimos no hacer medidas de fuerza en el día de hoy, no hacer paro. Bueno, esto se refleja en todo el país porque nosotros somos una organización sindical muy importante, por eso el acatamiento es totalmente dispar con respecto a la medida de fuerza que han impulsado otros sectores. ¿Y por qué lo hicimos? Porque primero estamos en un diálogo franco con el gobierno nacional. A mí me parece que hay más chances de ir superando instancias y dificultades con el diálogo. Hay un diálogo abierto, es decir, hablaría más de nosotros si nos sentamos con el gobierno y ahora todavía salimos a anunciar paro. ¿Qué resulta de este diálogo? Resulta, no ha tenido avances. En realidad no son avances que uno pueda tomarlos como ópticos, pero son importantes. El año pasado, esto a mí me gusta decirlo porque por ahí la gente pierde de vista algunos avances que hemos tenido. El año pasado el ministro Rogerio Frigerio había anunciado la no continuidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Esto era un hecho muy grave para el salario del sector porque está incorporado al salario de 1.200.000 trabajadores de la educación, este índice, este rubro en el salario. Y el gobierno nacional había decidido llevarle esa responsabilidad a las provincias. Esto hubiese sido un caos porque las provincias no están en condiciones de asumir semejante responsabilidad. Esto significa 1.210 pesos por cargo. En algunos casos, los docentes que tienen dos cargos, perciben en los dos cargos, estos son con aportes del gobierno nacional, hubiese sido un caos porque estamos hablando de miles y miles de millones de pesos. Bueno, con nuestra estrategia de acción de ver al gobierno, que hubiese sido realmente muy perjudicial, hicimos el anuncio y garantizamos la continuidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente, lo hicimos en la Casa Rosada. Posteriormente pudimos adelantar la cuota del salario mínimo que estaba prevista para el presente año, en el mes de junio, llevarla al mes de marzo. Esto fue un acuerdo reciente que hicimos con el ministro Finockearo y el ministro Vantesica. Y a fines de 2017, más precisamente un día de noviembre, un 29 de noviembre, que también el gobierno nacional tenía impulsado a hacer una reforma, que de hecho la hizo en el régimen provisional, que afectaría también al sector docente, producto de la lucha que le estamos haciendo nosotros. Y así, permítaseme el término, de alguna manera está torciéndole el brazo al gobierno nacional en algunos puntos, logramos conservar el régimen provisional para el sector docente. Hoy un docente que se jubila por el ANSES todavía lo sigue haciendo con el 22% móvil. Así que algunos logros estamos teniendo, la mesa está abierta, seguimos charlando. En algunas provincias no se ha cerrado la paritaria, estamos salvando. Así que me parece que mientras hay diálogo siempre hay posibilidades de ir armando. Y por eso yo le hacía mención a que se puede llevar adelante una acción sindical, una acción gremial, una lucha por lo que se considera, porque usted abrió la charla diciendo que cobran los peores salarios, no me acuerdo si del mundo, de Latinoamérica. O sea, arrancamos con eso, pero después se descubre diciendo que no habían convocado al padre. Es decir, dejan de lado los personalismos, ¿no? Entonces se preocupan por precisamente mantenerle las clases a los chicos. Y bueno, ese me parece que es el sindicalismo que todos querríamos que haya en cuanto a lo que se refiere a educación. Y eso era lo que yo hacía referencia. Por eso es que me parecía que era atinado tener una nota con usted. A quien, insisto, no le conozco la cara, no veo que ande buscando un protagonismo político, anotarse porotos para la próxima contienda electoral de lo que fuere. Y bueno, entonces me parecía que valía la pena entonces conocerlo. No, sí, politizar un tema tan sensible para la sociedad como es la educación es un error estratégico y es una conducta que yo no acompaño de ningún dirigente. Me parece que la educación es un compromiso de toda la sociedad y, bueno, no es un tema para politizarlo. Es un tema para buscarle una salida y decir, entre todos, ¿no? Yo creo que acá hay un compromiso particularmente de los que están en los sectores de poder donde se pueda cambiar la realidad. Argentina no está bien hoy, pero necesita la participación de todos, ¿no? Es decir, me parece que la medida de hacer un paro es una medida legítima. Nosotros lo hemos hecho, pero me parece que es la última instancia, ¿no? Romero, gracias. Muy amable. Que tenga una buena tarde. Hasta luego. No, no. Adiós. Sergio Romero, el Secretario General de UDA, un gremio docente, la Unión de Docentes Argentinos.